¿Qué es la tarea de la sociedad? Y creo que en esta tarea, a través de nuestros técnicos, a través de todo el equipo que trabaja en la Dirección General de Prodema, lo hacen precisamente porque sentimos esa necesidad, ese compromiso y al mismo tiempo porque vemos o advertimos en este tiempo de dificultades, en donde todo el público es notorio, que ha habido una disminución importante del empleo, que ha habido una caída de los puestos de trabajo, de la cantidad de puestos de trabajo en nuestra sociedad, creemos que apostar, apoyar el microemprendimiento, el pequeño emprendimiento, constituye una forma de tratar de atenuar, de paliar o de ayudar a la gente a enfrentar esa dificultad. Y es con esa intención, con ese criterio, que la Intendencia ejerce y asume un protagonismo tendiente precisamente a auxiliar o de alguna manera a apuntalar, a hacer como decimos siempre, a poner un poco el estribo para después, bueno, después que la gente monte a caballo, comience a transitar o a caballar por sus propios medios. Yo les doy la bienvenida a todas, a todos, nos congratula mucho la respuesta que todos los años existe de parte de ustedes en estas asambleas, porque eso supone también, así como una actitud de compromiso de parte de los técnicos, de parte de quienes trabajan en la dirección de PRODEMA con estos proyectos, supone también un compromiso de parte de ustedes para con el proyecto y para con las posibilidades de futuro, que este proyecto pueda seguir teniendo y seguirse sosteniendo en Tacuarembó. El departamento de Tacuarembó, el 95 o más capaz por ciento, depende de la pequeña y mediana empresa. Cuando hablamos muchas veces de empresas muy grandes que van a venir o que hay, que generan trabajo, no olvidemos que la mayoría del trabajo de Tacuarembó es de la pequeña y mediana empresa. Y el microempresario, que es el que atendemos nosotros, en el escaloncito más de abajo, en donde empieza la actividad, es también muy importante en el departamento. Y está a la vista de todos, si ustedes recorren la ciudad de Tacuarembó, ven la extraordinaria exposición que tenemos acá, de lo cual hay mucho más de estos que están acá que no han venido. Cadenas de producción, como se está dando en Valledén, tambores, de diferentes actividades turísticas, que son microempresarios, que también se asisten acá. Cadenas de producción hortícola, frutícola. El apoyo, evidentemente, de organismos del Estado, porque nosotros solo no podemos hacerlo, pero yo creo que el apoyo del Estado se ve cuando se realiza y se gasta en forma eficiente los fondos que vienen de otro lado. No, sino es tirar dinero al aire y eso es justamente lo de que hace 30 años la intendencia hace con el proyecto Marquesoni y ahora 10 años con el Tacuarembó Emprenda. Y esa es la base por la cual, como decía Eber, es que en muy pocos departamentos lo hacen, porque no tienen justamente la estructura que hemos logrado durante tantos años para que el empresario, cuando logre el objetivo, sea en base a un estudio realmente eficiente de sustentabilidad de su negocio. Y así es que la Dirección de Desarrollo, que tiene actividades agropecuarias, actividades comerciales, microindustriales y ambientales, coordina las actividades para que éstas sean realmente sustentables y eficientes. Así que yo creo que la demostración del éxito de este proyecto, que hace tantos años ya se realiza, la dan ustedes, estando acá acompañándonos y transmitiendo a otras personas del departamento y a otros departamentos la realidad de este evento, de esta participación y de este proyecto, que es realmente lo que creo que el país necesita en el futuro y por lo cual estamos trabajando. Muchas gracias, que disfruten del día y a seguir con el emprendimiento que creo que nos viene a todos muy bien. Muchas gracias.